Hola, ¿cómo están? Bueno, en estos vídeos vamos a profundizar la cuestión de la segunda tópica, específicamente las tres instancias. Yo lo voy a dividir en tres, voy a empezar con este vídeo con el ello, después con el yo y por último por el super yo. Obviamente lo voy a hacer pedagógicamente porque muchos docentes también lo dividen así, pero en sí ustedes tienen que relacionar las tres instancias. Voy a hablar obviamente de la conexión entre ellas porque es imposible no hablarlo y eso es lo que le van a pedir en el parcial. Además el texto de Freud está bastante imbrincado, espero que esto les sirva de guía como para abordar el texto. Obviamente en las clases de apoyo esto se profundiza y pueden consultar cualquier tipo de dudas. Bueno, comencemos por el ello. El ello sería la instancia más primitiva. Freud va a decir que un individuo es un ello psíquico. Es decir que primeramente un individuo es un ello psíquico. Lo va a llamar también como el representante de las pasiones, el otro cualicuantitativo o lo radicalmente otro haciendo referencia a que el ello es un reservorio pulsional, es una sede de pulsiones. El antecedente, el ello, esto es muy importante, el antecedente es el inconsciente en sentido estructural. El inconsciente estructural que carece de representaciones, que no forma parte de lo reprimido. Eso es un antecedente que ahora a la luz de la segunda tópica lo va a llamar ello. Freud dice que el ello puede desplegar fuerzas pulsionantes sin que el yo lo note. También dice que se infiltra en el yo y en el superyo y comanda las resistencias mayores. Una de las resistencias mayores, el ello. También Freud va a decir, acá tienen que tener en cuenta el gráfico y el esquema de la segunda tópica. Disculpen la manera de dibujarlo, me salió así. Va a decir Freud que los contenidos del ello pueden pasar directamente por el yo o indirectamente por un rodeo al superyo. Esas dos formas tienen de pasar a las demás instancias y de conectarse con las demás instancias. O directamente por el yo o indirectamente en un rodeo con el superyo. Bueno, espero que se haya entendido, eso es lo fundamental. Obviamente en los demás videos sigo articulando la conexión entre las instancias.